El hombro. Pues yo, hombre, este es un periquito que tengo, no lleva mucho tiempo conmigo, llevará sobre un mes. Pero tuve uno que llevó siete años, es el que más quise porque llevaba siete años conmigo. Y iba por la calle y lo llevaba así y no escapaba ni nada, hasta que murió de viejo. Y iba todos los días conmigo en el coche, para casa, venía, andaba... ¿Para dónde iba yo o iba él? Y también quiero decir que a veces aparcaba mal con el coche y él dejaba el periquito en el coche mientras yo iba a hacer algún recao. Y quedaba allí, en un palito que le tenía, y entonces venían los guardias y se ponían allí para multarme, claro, estaba mal aparcado. Y entonces yo, claro, llegaba allí y ellos estaban mirando para el periquito, a ver qué hacía, claro, les llamaba la atención. Después, claro, yo llegaba allí, no es que fui aquí, este recadito, pero iba a marcha y tal. Y entonces empezábamos a hablar del pájaro, miraban allí el pájaro y tal, y no me embultaban. Por eso yo te agradecí a las guardias por esas cosas, que si no, no ganaba uno para quinielas. Yo soy una persona que me gustan mucho los animales, tengo muchos animales en casa. Como tengo, que sé, faisanes, pavos reales, conejos, perdices, codornices, periquitos, canarios. Bueno, solo de faisanes, tengo cuatro o cinco clases de ellos, o sea, variaciones, un montón de cosas. Gallina, de todo. Me gustan mucho los animales. ¡Gracias! Gracias.